Por si acaso se cambia el mundo Yo todo llevo de bobechar Por razones de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me dejó una neguidad Yo tengo años y tierra El amor siempre me dejé Tuve muchas experiencias Que he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur de para la mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Sin amantes ¿Quién se puede controlar? Sin amantes Esta vida es interesante Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Porque es mi la luz Y si te deja No lo que te vas Búscate otro más bueno Vuelve ya a enamorar Música Todo dice en el amor El amor es amigo de la mentira Pero a mi que ya estoy loca Es el único que me cura Cuando se desayuncia Lo tengo la claridad Entendremos resistencia Para vamos a la verdad Tuve muchas experiencias Que llegaron a la conclusión Que perdida la inocencia Que perdida la inocencia De la enocencia De la enocencia Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Hay que venir al sur Sin amantes ¿Quién se puede controlar? Sin amantes Esta vida es interesante Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Porque quieras tú Y si te digas No lo que te vas Búscate otro más bueno Vuelve ya a enamorar Búscate otro más bueno Vuelve ya a enamorar Búscate otro más bueno Vuelve ya a enamorar 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 Vuelve ya a enamorar